Trabajamos lo que es Carlos Quinto cero, en semi amargo y trabajamos Carlos Quinto en el original cero azúcar. Cinco paquetes de galletas, te estamos obsequiando una leche al pura de un litro, que es la nueva galleta de animalito sabor chocolate. Ándale. Hay un nuevo producto que está trabajando Imperial que yo personalmente lo recomiendo, que es este. El eucalipto. Es un huevo igual de chocolate, esta es la marca Grayson. Si van un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estoy por acá en una nueva tienda que nos invitó a venir a visitarla. Por supuesto ya se están dando cuenta de qué se trata. Lleva por nombre Dulce María y es enorme. Ellos tienen 10 sucursales, pero ahorita estamos en la que se encuentra en la avenida Mosqueta número 118. ¿Vale? Para mayor referencia, pues les quiero comentar que está muy cerca del Metro Guerrero. Miren, si nosotros vemos desde esta forma, aquí en la esquina es avenida Zarco. Y si caminamos hacia mano izquierda vamos a poder encontrar el Metro Guerrero. Y de este lado tenemos un mercado que lleva por nombre? El Martínez de la Torre. Que por aquí pues es muy famoso. Están exactamente enfrente para mayor referencia de ustedes. Es súper fácil llegar, sobre todo ahí por el Metro Guerrero. Y del lado opuesto vamos a tener la calle Soto. ¿Vale? Aquí en la esquina. Es esta. Vamos a empezar. Tiene muchísimo producto, tiene excelente precio, que es lo que nosotros queremos mostrarles. Para que vengan a visitar la tienda. Y para ello nos va a atender la señorita. María del Pilar, sobre qué sus nudos. Hola, mucho gusto, buenos días. Buen día, pues aquí les vamos a mostrar. Aquí tenemos el área de la Botana, donde usted podrá encontrar una gran variedad de marcas. Tenemos desde la marca del Sol, que trabaja con papas. Cheto, tenemos la marca Totis, tenemos marca Yulimoy, los Coyotes. Y una gran variedad en Botana. Aquí podrá encontrar los mejores precios, la mejor variedad en surtido de Botana. Bastante, bastante surtido. Mucho producto, chicas. Ellos nos refieren que compiten con los mejores precios del mercado para que ustedes puedan venir a visitarlos. Miren, por aquí están. ¿Qué? Papa jalapeño. Sí. Chipotle. Estas del Sol están buenas, yo las he probado. Tenemos la nueva presentación de Solchecito. Es extrema, es más picante que el de queso. Aquí también lo tenemos. Son muchos de los que más vendidos ahorita. Por ejemplo, una así como estas papas, ¿qué precio tiene? Una papa de sabor, por ejemplo, Sol, papa limón, le cuesta $13.20. A partir de 10 piezas le va a bajar a $12.60. Y entonces, ¿cómo trabajan así aquí en su tienda? Aquí trabajamos menudeo y trabajamos mayoreo. ¿Cuántas piezas tengo que llevar para que sea mayoreo? Va dependiendo, depende de la marca del producto. Si usted quiere llevar rifada, serían 10 rifaditas, obviamente 10 papas deben ser el mismo código, o sea, 10 rifadas. 10 de un solo modelo. Sí, no pueden llevar variado, debe de ser 10 de un solo código. ¿Y de esa forma ya les baja su precio? Le aplicamos un mayoreo. Bien, aquí el cliente tiene un asesoramiento por las chicas demostradoras, donde si se dedican a la venta, pues podemos apoyarlos a decirle cuál es su sugerido y cuánto sería su ganancia. Por si ustedes están queriendo emprender negocio, para que vengan y pidan asesoramiento. A lo mejor no saben con qué empezar, no saben en qué invertir. A veces se maneja mucho dulce de temporada y uno no tiene ni idea de con qué empezar. Pueden venir y aquí se les da ese asesoramiento. Quisiera pasar para allá porque hay más botana. Sí, le contamos con semilla, que son cacahuates enchilados, salados, japonés. Tenemos botana mixta. ¿Estos ya son como por kilo? Ese es por kilo. Así es. Ok, y son de marca, miren, son marca azul. Ahora sí que aquí van a encontrar todo para su negocio, consumo propio, eventos y los mejores precios, obviamente. Siempre van a ser los mejores precios aquí. Y hay de diferentes, por ejemplo, este ya viene surtido. Ajá, esa sería la botana surtida, este es el español, este sería el garapiñado y tenemos otra botana mixta. Este contiene habas, pepitas. Por ejemplo, el garapiñado, ¿qué precio tiene? Ese te cuesta 55 con 10. El mayoreo es a partir de 5 piezas y te bajaría a 52.60 centavos. Pepitas, miren, se ven súper ricas. Hay pepita pelada y hay pepita con cáscara pelada. Bastante, bastante surtido. Algo de la marca coyote que veíamos al principio, pero aquí, bueno, ya la vemos más de cerca. Este ya es así completo, surtido de todo un poquito. Y, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Vámonos para ver qué más hay, porque la tienda es súper extensa y quiero mostrarles lo mayor posible. ¿Trabaja en el Ferrero? Sí, trabajamos lo que es la línea de Ferrero. Trabajamos también como de temporada, de Navidad, de Día del Niño y 14 de Febrero, ¿verdad? Aquí va a poder encontrar los mejores precios. Pero también contamos hoy que estamos en el mes de la semana del Festival del Precio. Por si ustedes gustan acompañarnos, venir a este Festival del Precio el día 15 de abril. ¿Qué es lo que vamos a tener al dulce de ganancias? Aquí les explicamos más detalles cuáles son esas dulce de ganancias. Bueno, ya llegamos un poquito tarde, ¿no? Pero, ¿desde cuándo tienen esa promoción? A partir del día 10 de abril. Ahí está, muchísimas, muchísimas. Yo creo que todas las presentaciones de Ferrero las pueden encontrar por aquí. Es correcto, aquí la va a encontrar. Obviamente, la de corazón, pues, es entrecorada por aquí de febrero, campana o vino de Navidad y que es en Diciembre. Ahí está. La cajita normal general de 16 piezas, ¿qué precio tiene? Le cuesta 108 pesos con 20 centavos. Mayoreo a partir de 10 cajas de acrílico le queda en 103.30 centavos. Para que ustedes puedan revender. Kinder sorpresa. Kinder sorpresa. O sea, trabajamos las presentaciones, la presentación de ocho y trabajamos la presentación de doce. Y tenemos la variedad que tenemos para niño y niña o tenemos el mixto que vienen siendo los matuns. Ok. ¿El básico de cajón cuál era? Pues, el básico de cajón normalmente se llevan lo que es el Natun o este, que es el kinder sorpresa de niño y el de niña que viene siendo el de Barbie. ¿Ese qué precio tiene el de Barbie? El de Barbie de doce piezas te cuesta 215.60 centavos. ¿Y con su descuento? Bueno, si llevan a partir de cuántas piezas. A partir de cuatro piezas te va a quedar a 205.90 centavos. Cuatro cajas del mismo producto, por favor. ¿El kinder release? El kinder release te está costando 105 pesos con 20 centavos. Un mayor de siete piezas te va a quedar en 100 pesos con 50 centavos. Y miren las tic-tac. ¿Qué más? ¿Qué precio tiene? 78.70 centavos. Te contienen las piezas cada una. Su mayor es a partir de seis y te queda en 75.20. Nutella ya tienen ahora. Nutella, la Nutella Go. ¿Qué precio tiene? La Nutella de 200 gramos te queda en 40 pesos con 40 centavos. Su mayor es a partir de seis y te queda en 38.60. Trabajamos el gramaje de... 650 gramos. Ahí está. Es una mega dulcería. Estos, por ejemplo, es la barra Kindle y la barra Kindle Maxi. Esa te cuesta la... La chica te cuesta 82.90. Un mayor de cinco piezas te queda en 79.20. Y en la Maxi te cuesta 81.20. Y su mayor es a partir de nueve. Te queda en 77.60. El turín no puede faltar, un chocolate también súper, súper famoso de los conejitos. Mire, ¿qué tal? En varias presentaciones, ¿verdad? Así es. Trabajamos conejitos desde 10, 10 piezas, 20 piezas y el vitrolero que te contiene 30. O la conejera con 24. ¿Qué precio tiene esta? La conejera te cuesta 186.80. A partir de tres conejeras te baja 178.40. ¿Y el José Cuervo? El José Cuervo tenemos, pues también contamos con diferentes presentaciones. Lo tenemos en bolsa, tubo. Y el de bolsa te queda en 78.50 con 120 gramos, mayor es a partir de seis, 74.90. Tiene excelentes precios. Ustedes vengan, chicas, directamente a comprobarlo. Y aparte de excelentes precios, tenemos muy buenas cabecidas de fechas. De cabecidas que es lo primordial, tenemos, trabajamos muy buenas fechas. Sobre todo porque como lo venden rápido, su producto no se mantiene mucho tiempo aquí. Entonces se va rotando muy, muy rápidamente. Así también tenemos las innovaciones de M&M's. Por ejemplo, aquí está la galletita de M&M's. ¿Qué precio? Esa te cuesta 69.30. ¿Y estas cómo vienen? Es solamente... Es un vaso. Es un vaso porque es en la compra. Te trae unos M&M's y te cuesta 59.80. Los sneakers, sí, de este lado. Y Milky Way de este lado. ¿Qué precio tiene el sneaker? Se cuesta 73.50. Mayoría, a partir de 6, te quedan 70 pesos con 20 centavos. Y por supuesto, abajo tienen otras presentaciones. Así es, trabajamos también el ahorra pack, que es el estuche Varity. Te trae la variedad surtida igual. Y este te queda en 169.30. A partir de 5 piezas, te bajas a 161.60. ¡Qué rico! ¿La tienda hace envíos, chicas? Sí. Al final, ya saben, les damos toda la información. No se pierdan el video completo para que ustedes sepan cómo contactarse con ellos. ¿Esto qué es? Es que es un huevo igual de chocolate. Esta es la marca Grayson. También trabaja variedad de muñequitos. Este es un muestrario de los muñequitos que pueden salir. ¿Y cuál es? Exactamente. Pues trabaja lo que es... Todos estos, aquí ya salen estos tres tipos de muñequitos, miren. Así es. Por supuesto, personajes que están en tendencia para que ustedes puedan comprar el huevito. Y también es un buen producto, es un buen chocolate. Ajá. Aquí viene nuevas distancias sobre el Sonic y este, pistas de blue. Ok. Viene Sonic y pistas de blue para que lo contemplen. ¿Qué más hay de este lado? Estas. Aquí tenemos también, son unas latas de metal, de M&M. Son como alcancías. Igual, hay producto adentro. ¿Qué precio? Este te cuesta $97.50. Mayoría a partir de $6 te va a bajar a $93.10. ¿Ustedes manejan todavía más mayoreo o ese es su mayor? Esa es nuestra mayoría porque realmente pues en precios andamos muy, muy bajos, entonces a partir de mayoreo se te respeta, lleves de, si son $5, lleves $50 o algo. Ese es su último precio. Así es. Chocolate. Este lo tenemos así como también igual para toda ocasión, realmente este es para toda ocasión. Este que es la botella de corralejo, chocolate con tequila, te cuesta $284.80, te contiene medio kilo. Su mayoría es a partir de $6, que quedaría en $271.90. Ahí está. Cereza sabor licor, por supuesto, súper, súper famosas y muy, pues ricas y fácil de adquirir, ¿verdad? La suiza es este chocolate. Así es, es correcto. El giselle también, súper rico. Sí, son las famosísimas cerezas giselle. ¿Y gomitas? Y gomitas de la suiza, exactamente correcto. Lo trabajamos en kilo o por bolsita individual. También aquí van a encontrar lo que son los chocolates para el nacimiento de los niños, niña, niña. O el niño, o el niña. Es correcto. ¿Qué precio? Su precio es de $76.80. Su mayoría es a partir de $10, que te va a quedar en $73.30. Y trabajamos la línea de lindo, ¿verdad? Aquí es un chocolate relleno. Trabajamos surtido, 70% bajado y con leche. Ahorita que se viene 10 de mayo, de verdad es una muy buena opción para regalar. Y la línea tica también es una buena marca de chocolate. Tenemos con cremas, que es la irlandesa, licor con café, tequila o el surtido. Lo trabajamos ya sea en cajita o en tubo. Van cambiando de precio, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, el de tequila, ¿qué precio? El de tequila te cuesta $39.40. Te contiene 70 gramos. Su mayoría es a partir de 6 y te va a quedar a $37.60. Son muy buenos para vender este 10 de mayo. ¿Y estos? El tubo te queda en $67.50. A partir de 8 te queda en $64.40. ¿Las mismas presentaciones o cambia? Va variando. Sí, sí cambia. Va variando. Es correcto. Así como también los precios están sujetos a un cambio de repente. Y aquí empezamos. Chicles Canets. Esta es la línea de la marca de Canets. De cuatro pastillas. Trabaja lo que es la cherry, la cereza. Trabajamos los genie beans. Los famosísimos ice. Ahorita esto está pegando lo que es el ice. ¿Qué precio tiene y cuántas contiene? Este vitroleo te contiene 300 piezas y te cuesta $200.40. Ay, las cerezas, miren qué rico. Me acuerdo de mis tiempos infantiles. Perfecto, sí. ¿Este qué precio? Este te cuesta el jelly beans $143.90. Te contiene kilo y medio. Ajá. A partir de cuatro, que es un mayoreo, te bajaría a $137.40. ¿Y el ice? El ice. Exacto, el ice. Ahorita se está vendiendo como pan caliente, ¿verdad? Ese te cuesta $69.90, que contiene nueve piezas, ¿verdad? Su mayoreo es a partir de $10, te quedaría $66.80. ¿Caramelo también de este estilo? Ese es caramelo suave. Ese son los tueni. Como sus, exactamente, son los tueni, son sabores frutales, caramelo suave, ahorita viene con tres piezas gratis. Su precio es de $52.80, su mayoreo es a partir de $50.40 y es de nueve piezas. Y abajo, pues, ya todas las presentaciones casi de cajón, ¿no? Chiclecaners. Abajo también. Y estos son sus nuevos productos, que son los chiclosos, ¿verdad? Caramelo suave, chicloso, la verdad son muy recomendables, muy bien vendidos y deja una muy buena ganancia. ¿Son nuevas presentaciones? La batita. Sí, sí, tenemos este, con leche y coco, este es con chocolate, este es esto, vainilla, de nuez y... Ese se me antoja, ¿qué precio? Ese le cuesta $43.70, su mayoreo a partir de 10 piezas es de $41.70. Ahí está. ¿Y la paleta? La paleta de tueni, también es un caramelo suave, es frutal y te cuesta $40.30. $0.30, mayoreo a partir de 8, te quedan $38.50. La bolsa contiene 40 paletas. Bueno, una de las cosas que también me gusta de aquí es que ustedes pueden nada más bajar aquí y ya les explican el precio y cuántas piezas son el mayoreo y en qué precio les queda ya de mayoreo para que ustedes no tengan mayor inconveniente y, por supuesto, puedan adquirir y hacer su presupuesto en el momento. Los chiclitos de las miniaturas, miren. Sí, ese te contiene $220 la bolsa, te cuesta $38.80. Su mayoreo es a partir de 10 bolsas y te queda $37 cada una. Y van a encontrar muchísimas otras cositas más, miren. Por ejemplo, estos y, bueno, infinidad de productos. Vamos a seguir pasando. ¿Qué hay por acá? Uy, también estos. Los Orbi. ¿Qué precios? El Orbi te queda en $71.60. Te contiene 40 paquetitos de chicles de 4. A partir de 4 piezas te va a bajar a $68.40. Trabajamos las lucas muecas, las trabajamos de diferentes sabores. También trabajamos lo que es la línea de surtida. ¿Por qué? Porque a veces entendemos que al cliente no le cansa para llevar una de cada sabor. Entonces, para que tengan el beneficio de poderse la llevar a surtida. Ay, me gusta la idea. Sí, tienen toda la razón. A veces como viene de un solo sabor es difícil. Es un poquito difícil para el comerciante. Y así, pues ya les dan la opción. Tienen más variedad y también le pueden ofrecer mayor sabores a su clientela. Así es. ¿En qué precio queda? A la Lucas Mocas le queda en $58.60. A partir de 10 displays le queda en $55.90. Luego por acá. Tenemos igual el gusano. Tenemos el bombazo, tenemos escuincles, escuincles salsagueti, escuincles, el escuinclote, escuincles para compartir. Bastante surtido que también ya tiene la marca. ¿En qué precio tiene el escuincle? El escuincle te queda en $75.40. Te contiene $6.00. Este es el para compartir. Te queda en $75.40. A partir de 10 te baja $72.00. Vamos a seguir. ¿Qué hay más por acá? ¿Más chocolate? Esta no hay de celatina. Ajá. ¿Qué será? ¿Como piñatero? Un piñatero. Efectivamente se basa mucho juguetito para los niños, ¿verdad? Para que sea llamativo para los chicos. Ok. Por ejemplo, una bolsa como así de grande. ¿Qué precio? Cuando dice que tiene 200 piezas. Ok. Enseguida te muestro. En este caso, si llegan a ver que no tienen un precio, también contamos con un escáner donde pueden checar sus precios que está de este lado. Como un centro de autoservicio, ¿no? Todo para su mayor facilidad. Aquí es un certificador de precios, también cuando llega sucede que no encuentran o no hay alguien que le pueda atender. Solo pasan código de barra y le aparece. Y su precio es de $251.80. A partir de 6 piezas le va a bajar a $240.00. Y son productos con dulce de buena calidad también. Por supuesto. Aquí también trabaja la que es la tinaja, bombones. Estas son como gelatinas, también son gelatinas, también son sabores frutales. Trabajamos, este, esta es culpa de tamarindo, chipomarechana, así, todo este producto es así como para dirigirlo a los niños pequeños, les llame así la atención. Y aquí también trabajamos la línea de tajina, trabajamos en sobre, en botellita, desde la más grande hasta la más pequeña. Por ejemplo, la más grande, ¿qué precio? Te cuesta $138.60, que contiene 907 gramos. Tu mayorero, mayorero es a partir de 3 piezas, te bajaría a $132.40. ¿Y abajo? Trabajamos lo que es la pulpa, ya sea para cobertura de manzanas o para las famosas nocheladas, dormir de kilo y de kilo. La verdad son unas pulpas muy, muy naturales y muy frutas. ¿En qué precio me sale el de presentación más grande? La más grande, te queda en $75.50, contiene un kilo. Vamos a seguir pasando de este lado, aún más mercancía. Es correcto, aquí trabajamos la línea de pavito y la marca de imperial. ¿Verdad? Igual son pulpas, son de tamarindo. También hay un nuevo producto que está trabajando imperial, que yo personalmente lo recomiendo. ¿Qué es este? El eucalipto. Para así, alergias de la garganta y todo eso. Claro, es un eucalipto con menta. Como, bueno, así para la tosecita que a veces nos agarra y que no nos suelta. ¿Qué precio tiene? Ese le está saliendo el $33.50, la bolsa, con más de 100 piezas. Me sale más económico que la pastilla normal que consumimos. Bueno, de este lado, galleta. Galleta lindí. Ajá. Igual también variedad de la galleta lindí. Al lado tenemos lo que es la magma. ¡Uy, que está sabrosísima! ¿Qué precio? Así es. Trabajamos desde la lata, mediana, chica y la grande. Y el surtido de la variedad de magma. Tenemos, todo va dependiendo de lo que tenemos la... ¿De qué presentación? El presidente real, exacto. El premier, los guajatín. Ok, por ejemplo, esta, ¿qué precio? Te cuesta $69.80. Se contiene $330 gramos, es una variedad de surtido de galleta. En mayoría es a partir de seis, te quedan $66.70. Y abajo, presentaciones más pequeñas. Es correcto. La de abajo es de $150 gramos, la caja. Y te cuesta $27.70. Mayoreo a partir de seis, $26.50. Y tenemos las dulcesas igual que te quedan al día. Para un antojo. En $12.40. Es un mayoreo a partir de ocho, $11.90. Y pues este también queda muy bien para el 10 de mayo. Por supuesto, ahorita realmente se va a vender bastante. ¡Bocadín! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Es un otro producto que llegó, que es pastelito bocadín. Se me hace como el Kinder, algo así. Similar. Similar, exactamente. Es un nuevo producto, es pastelito bocadín. Te cuesta $44.50. Su mayoreo es a partir de cinco y te queda en $42.50. Pues ahora sí que es una innovación aquí en la de abajo. ¿Bimbo acá arriba? Bimbo, trabajamos lo que es el loco. Bimbo Lounge. Ok, ¿qué viene? Te trae seis piezas, te contiene dos paquetes de donas, dos de mito y dos de mantecares. Ese te queda el loco, te queda en $41.70. Su mayoreo es a partir de cinco piezas, te queda en $39.90. Ah, pues también trabaja la niña bimbo. Exacto, trabajamos el pan bimbo blanco, las medianoches y los bimbollos. Trabajamos también tortillinas. Ok. Me imagino el mismo precio o el mayoreo baja. Baja. La tortillina es de 20 piezas, 24 piezas, te queda $27.70. Ok. A partir de cinco te baja $26.30. Las medianoches te quedan en $34.10. A partir de cinco te baja $32.60. Los bimbollos igual $43.40. A partir de cinco $41.40. Se me antoja como para cuando no nos llegue el producto o vamos empezando. De repente no tenemos y lo podemos adquirir aquí. Así es, es correcto. Pasticetas. Las famosas pasticetas que son una divisa también. ¿Qué precio? Esas te cuestan $68.00. A partir de ocho piezas, ocho cajas, te quedan $64.90. 300 gramos. Canelitas, polvorones, ya saben. Triquitraques. No sé, príncipe. Así en cajas pequeñas. 12 paquetitos dice, por ejemplo, el Triquitraques. Sí, contiene 12 paquetes cada caja. Cuánto de esa variedad te contiene 12 paquetitos. Más galletas. Esa es la marca de Cuétara, ¿verdad? También Cuétara es un líder en galletas. Y también tiene su variedad, sus surtidos clásicos, sus surtidos clasicos. También algunas muy ricas. Exacto. Y económicas. Miren, tan solo, por ejemplo, esta caja. Que es el surtido clásico. Te cuesta $14.20. Para regalito del maestro, ahí sí nos quedan muy bien, hojaldas por acá y tubitos. También lo trabajamos en tubos, que es la hojaldrada, la galleta Oreo, la maría, la rosca yema, las mexicanas. La maría como crema. Esa te queda en $10.90. Su mayoría es a partir de 8 tubos, te queda a $10.40. Ahí está. Y muchos otros tipos también de galleta. La nueva galleta de Animalito, sabor chocolate. Ándale. Él hace en chocolataron, qué precio. Así es. La galleta de Animalito te queda en $7.00. Su mayoría a partir de $5.00 te baja a $6.70. ¿Y esta de bombón? Y la de bombón, que es la de Abolín, te cuesta $10.70. Su mayoría es a partir de $10.00, te bajaría a $9.80. Ahí está. Vamos a seguir pasando. Barquillos, dice, y galletas y encaja. Ajá. Aquí trabajamos otras marcas. Aquí son diferentes marcas, ¿verdad? Aquí si quieres cuidar tu salud, trabajamos lo que es la galleta. ¿Verdad? Que es una galleta horneada. Que se ve superbrada. Es porbrada de ajonjolín. Trabajamos esa y a ver si hay todavía de una que es como de aquí. ¿Verdad? Más energía. Esta. Mira, que contiene linaza. Son bastantes galletas, ¿no? ¿Cuántas serán? Está 25 piezas. Ok. Cada uno te cuesta $88.90. Su mayoreo es a partir de $6.00, te bajaría a $84.90. También trabajamos la salud fit. Este es un panquecito elaborado con salvado. Algunos tienen arándanos, cacao. Y pues la verdad son muy recomendables. Si no están muy caros, te queda cada uno $13.10. Su mayoreo es a partir de $8.00, te quedaría a $12.50. Bueno, los pingüinos ya están arriba de $20.00. Sí, 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 yo creo que es más saludable. Ok, galletas a $100.00. Y aquí es la marca, esta es una marca de coetara igual, que también la venden en estuche. Pues tiene como rosquillas con fresa, polvorón. ¿Qué precio tiene, por ejemplo, la pasticeta en esta presentación? En la marca coetara te está quedando en $63.20. A partir de 6 piezas te va a bajar a $60.40. Ese te contiene 720 gramos. Ahí está. ¿Harina para hot cakes? Sí. También, qué barbaridad. De todo un poco ya. Sí, aquí también la van a poder encontrar. Es marca coetara. Les queda en $29.40. A partir de 5 bolsas le baja a $28.00. Luego, por acá, ¿qué más hay? Aquí ya trabajamos. Barritas. La línea de gameza, la coique. Trabajamos la barra estila. Tenemos en sabor a samura, manzana y fresa. También trabajamos la galleta de avena con granola y también es de cualquier y es fruta. Tenemos cacahuate, carne y fresa. Y frutas rojas. Bueno, ¿la barra qué precio tiene? La barra te está costando $29.90. Te contiene 6 barras. Su mayoría es a partir de 6 piensas que te va a bajar a $28.50. También bolsita de galleta. Sí, trabajamos la chocis. Normalmente esto luego lo hacen para hacer dulceres porque te contiene 5 paquetitos individuales con 4 galletas cada uno y te quedan $23.90. ¿Y aquí ya tienen como kits? Kits, ajá. Aquí tenemos promociones armadas que en la compra de 5 paquetes de galletas te estamos obsequiando una leche al pura de un litro que es light. Baja en grasas y así lo ponen. Y ya tubos de marías, pero ya ¿cuántas trae? Tubos de marías. Este es un paquete de 3, de 3 tubos y que contiene 510 gramos. Se va a salir en $43.40. A partir de 7 paquetes te baja $41.40. Y van a encontrar por supuesto las cajas, la crema, este... Ah, y estos paquetitos. Son los peque-paques. Este es un surtido igual que sirve para lunch de los chicos para que tenga variedad en la semana. Te queda en $46.40. A partir de 6 te baja a $44.20. Y emperador por supuesto no podría faltar. Paquetón, paquetón. Ahora sí que es paquetón para compartir, ¿verdad? Lo tenemos en sabor chocolate y la pirueta que es no. Y ese te queda en $22.20. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. A partir de 10 te va a bajar a $21.10. Y aquí seguimos con la línea de gama. Es igual al arco iris, a choquis, el emperador surtido. ¿Ya por caja esa es la vende? Por caja, exactamente. De $25 paquetines dice. Ese te queda en $278.70. O sea, su mayoría a partir de 5 es y te va a bajar a $266.25. Y aquí encuentra, pues, ¿qué? Giro, emperador así, choquis, arco iris. Trabajamos lo que es la línea del mamut normal, el clásico y el mini mamut. Que es ahora sí el tradicional para que no debe faltar un dulcero, ¿verdad? El mini mamut te cuesta $36.70, te contiene 28 piezas. A partir de 6 te va a bajar a $35. ¿Y el normal? El normal te contiene 8. 8 mamut, te cueda en $39.60. En su mayoría es a partir de 6 y te baja en $37.80. Como un mini surtido rico así en bolsita, ¿verdad? Así es, correcto. Ese te queda en $19.70. ¿Y la cajita? Y la cajita te queda en $52.70. ¿Hay promoción ahorita? Ajá, ahorita le estamos obsequiando dos galletas Giro, pero así que para que la prueben, la conozcan y pueda ser un extra más para su negocio. Que es la nueva línea de la marca, ¿no? ¿Cuántas hay que comprar? ¿Seis? ¿Para la mayorea? Ajá, a partir de 6 te va a bajar a $50.40. Ahí está. Vamos a seguir pasando por acá. Tenemos la línea de Zonrix, que son las inspirecas. Trabajamos lo que es la armable, la construc, la pintafruz, la moldeable y la arena mágica. También trabajamos lo que es la rocabola, la manchate, la rocaleta. ¿En cuánto está la rocabola? La rocabola te cuesta $32.50 y te contiene de piezas 20, 20 rocabolas por $32.50, su mayorío es a partir de $10, que te queda en $31.50. La, esta... Esta es la Woodo Pop, la multisabores, esa que contiene 40 paletas, su precio es de $47.90, su mayorío a partir de $9 es de $45.70. El paquetón de Zonrix, ¿no? Ajá, estas son bolsas piñeteras, trabajamos tres diferentes, trabajamos la diviértete, la piñeta surprise y otra que nos falta que ahorita no tenemos en los terminados. ¿Qué procede tiene, por ejemplo, esta, la diviértete? La diviértete, te cuesta... La diviértete, ¿cuál es? Esta es piñeta surprise. Esta diviértete. $147.00, su mayorío es a partir de 5 bolsas y te baja a $140.70. Y aquí ya vas a encontrar otra variedad, o sea, sí, en papas, en botanas. Trabajamos lo que es el sabre mayoreo, el sabre surtido, el dorito surtido, el cheto surtido. Ahorita esos vienen con promoción, ¿no? Sí, vienen con una tecla. Y más pequeños, así, de 30 piezas. Pero es variedad de puroche. Ajá. Trae de diferentes. ¿Qué precio tiene? Este te cuesta $283.70, a partir de 5 charolas te baja a $271.00. Y ya estos paquetes vienen de un solo modelo, ¿verdad? Es correcto. Un solo sabor. Es un rancherito. Las papas. ¿Qué precio? Esta papa te cuesta $467.00, igual viene surtida la papa. Te trae 30 piezas, te contiene lo que es la odobada y la disala tradicional, ¿verdad? Los rufles con queso. Y aquí tenemos esta promoción en el cacahuate karate en la compra. ¿Compras? Te llevas tres y pagas dos. Ajá. Y sabroso sabe ese cacahuate. Así es. Por ejemplo, un paquete así, ¿qué precio? Este es el Dorito Hardcore, te cuesta $92.40, te contiene 25 piezas. A partir de 5 paquetes te baja $88.30. Y van a encontrar fritos, bueno, todo lo que conocen de la marca. Así es. Luego entonces, de este lado, está otra marca de cacahuate, que es la marca Taíto. Aquí también lo trabajamos por kilo, por medio kilo, y embolsado individualmente. Y ahorita llegó una innovación del producto, nuevo producto aquí, de cacahuate. Si se da cuenta, se está vendiendo muy bien porque es calidad y precio, ¿verdad? Aquí. Y este cacahuate se llama Taíto. Por ejemplo, este que ya viene en paquetitos. Este te contiene 20 paquetes de 80 gramos y te cuesta $89.40. A partir de 5 bolsas te quedan $85.40. Palanquetas por acá abrida. Esta marca es la de mazá. También es una super calidad del producto, mazá. Porque su precio lo dice, ¿verdad? O sea, pero es, ahora sí que se llevan, es la calidad de aquí. Está en esta marca. Es súper rica. Trabaja lo que es palanquetas, más bien, un puerto en amaranto. Elaborado a base de amaranto. ¿También por acá? Es de amaranto, son combinadas. Combinadas de sabor. ¿Abajo también? Y trabaja la línea de la salsa, trabajamos la botanera. La trabajamos desde un galón, un litro y medio, un litro y la de medio litro. Por ejemplo, la botanera de un litro, ¿a qué precio? La botanera de un litro te cuesta $23.40. A partir de seis botellas te baja $22.90. Y abajo pues te encuentran los galones. Y trabajamos también en chamoy. El chamoy, ¿qué precio el litro? El precio del chamoy te cuesta $87.10, el galón. El de al litro te cuesta $26.00 y el litro y medio, $34.00. ¿El limón, qué precio? El miga limón te cuesta $28.30, es un litro. La mayoría a partir de $6.00, $29.60. De un litro. Hay muchísimo surtido también por aquí. ¿Estas qué son? Es galleta de amaranto, elaborada de amaranto. Lo trabajamos desde chocolate, ranillo de chocolate, está la energética, la de chispas, de canela, de nuez, de coco. ¿En qué precio? ¿En qué precio? Pues cada paquete te queda en $21.80. A partir de $10.00, te queda en $20.90. Es un paquete que te contiene $6.00, alegrías, pero ya, este... Combinadas, o sea, combinadas con algún producto de $10.00. ¿Qué precios? Este te cuesta, que es con al... Este es de almendra, especial, te queda en $92.70. Mayoreo a partir de $6.00, $88.60. ¿Qué tal sale? ¿Sale muy rica? Ahora sí que quiero el amaranto y la marca, es calidad. La verdad, a lo mejor muchas dicen, ahí está, pero la verdad que... Vale la pena. Vale la pena. Por ejemplo, estos se me antojan, miren. Exacto. Porque a veces salen ya muy secas. Entonces, aparentemente se ven duros, pero realmente no, porque ya las... La marca ya la... También trabajan en lo que es en cereal, o cuela de cereal. Y este te cuesta $110.30. Su mayoreo es a partir de $4.00, te quedaría en $150.00. Y trabajan lo que es la línea en churros. ¿Por kilo? No, vienen siendo de 500 gramos. Es que hacen volumen. Ajá, así. Este es a granel, es un gramaje. Trabajan lo que es el churro de amaranto. Este es guacamole. Este ha de ser como que el de nopal. Sí, efectivamente. Este es el de nopal. ¿En qué precio? ¿En qué precio? $41.90. A partir de 8 bolsas te va a bajar a $40.00 con 10 centavos. Y aquí están las... ¡Ay, la vaquita! La vaquita, ¿verdad? Hay que recordar un poco la infancia, ¿verdad? Son nuestros chacarates de la infancia. Aquí vas a encontrar las cosas. Encima, enchiladas, ¿verdad? También. También, ¿qué precio? Esos te cuestan $46.80. También tenemos todavía con las palelocas, ¿verdad? Las palelocas. Esos te quedan en $43.70. Trabajamos lo que son tamborines, sandiguitas, el tamachul, el corazón perfumado, los chicles, lunetas de yogur. ¿Cómo lunetitas? Sí. ¿Qué precio este...? El tamborín. El tamborín. Te cuesta $49.70. A partir de 10 bolsas te quedan $47.40. ¿Y la vaquita? La vaquita tenemos... Esta es la gigante. Te quedan $203.30 con $30. También trabajamos lo que es la mini y el tamaño ahora sí que clásico, ¿verdad? El de siempre. Que es este. Ese te queda en $54.10. En mayoría a partir de 10 te quedan $51.70. La mini te queda en $55.60. En mayoría a partir de 10, $53.10. Ahí está. Bastante calidad, bastante surtido. Chocolate, abuelita. Pues ahora sí llegamos ahora sí con el rey de las ganancias, ¿verdad? Con Carlos V. ¿Verdad? Aquí trabajamos lo que es la línea. ¿Esto se vende sí o sí? No, este es ganancias reales. Ganancias reales. Solo y todo lo conozco, hasta las frescas. ¿A cómo las frescas? Las frescas te cuestan $98.30, te contienen 9 bolsitas. Tu mayoría es a partir de 8 y te queda el $93.30. Me gusta. Trabajamos lo que es el KitKat, el original, hace el sabor tradicional, el clásico, y trabajamos sabor cappuccino. Ajá. Trabajamos también el Abuelita en polvo. Lo tenemos a un superprecio. De 320 gramos te queda $31.10. A partir de 10 te baja a $29.70. ¿El Laring, qué precio? Este es un nuevo producto que entró, se llama Tim Laring Galletín. Es un gramaje de 8, el ideal para los dulceros de los chicos. Ajá. Trabajamos la línea crunch, el nuevo crunch mazapán, tenemos el crunch crispy y la barra stick de crunch. Ok, el crunch, ¿qué precio? ¿Ese te cuesta $57.50? Su mayoría es a partir de 6, te queda en $54.90. ¿Y el Abuelita? El Abuelita te queda $67.90, te contiene 6 barras grandes. Cada barra es para un litro y su mayoría es a partir de 10, te queda en $64.90. Ahí está. También tenemos un surtido piñetero de los minis de Nestlé. Este te queda en $144.30. Te contiene aproximadamente 60 chocolates. Te contiene lo que es el Carlos V Chocogalleta, Crunch Stick, Carlos V Stick, Tim Laring y Crunch crispy. Ahí está. Por si creían que no había, por supuesto que es de lo que más puede tener una dulcería. Y ahora sí, el rey de las ganancias, ¿verdad? Aquí está, ahora sí, la tiendita que lo tiene seguramente lo vende, ¿verdad? Estamos trabajando con el rey de las ganancias, Carlos V original y Carlos V semiamargo, que son los que nunca deben de faltar, que son de cajón. Ok, ¿y el original qué precio? Ese te cuesta $93.10, su mayoría es a partir de 6, te queda en $88.90. ¿Y el semiamargo? Y el semiamargo te queda en $93.20. A partir de 7 te baja en $89 pesos. Ahí está. Y por supuesto van a tener todas las presentaciones. Por ejemplo, acá ya tienen uno de avellana. Trabajamos la línea Larín, que es lo que es Larín de nuez, avellana y el almendra, ¿verdad? Hay clientes que no les alcanza para comprar uno de cada uno. Y también trabajamos lo que es el surtido, ¿verdad? Aquí se surta, va día a día el surtido. ¿Cambia de precio? No, trabajamos el mismo precio, $93.60. Su mayor es a partir de 10, piensas, mismo código, te quedaría $89.40. El crunch blanco que está delicioso. Ese es el que trabajo ahorita aquí. También trabajamos lo que es la línea cero del área. Con almendra para las personas que se cuidan o no consumen azúcar. ¡Qué padre! Ese cuesta $132.50, que contiene 15 barras. ¡Lal! Así es. Y también trabajamos lo que es Carlos Quinto cero, en semi amargo. Y trabajamos Carlos Quinto, el original, cero azúcar. Estos están elaborados con un endulzante natural, una planta llamada Estilio. ¿Qué precio? Este es que cualquiera de los dos te cuesta $78 pesos. A partir de cuatro te quedan $74.50. Así como pueden ver, van variando los mayores. En cada uno. De cada tienda decide. Cada marca decide. ¿Y acá por acá qué tienen? Trabajamos también rastrillos. La marca Safari. Este que contiene 10 rastrillos, que queden $80.50. El mayor es a partir de $10.79.40. ¿Y aquí? Por supuesto. Por supuesto. Y malvavisco, ¿verdad? Aquí va a encontrar toda la variedad de mazapanes, porque también trabajamos en mazapán esplena, ¿verdad? En los salos son esplenas. ¿Qué precio tiene el mazapán normal? El tradicional, el original. $70 pesos con $0.50. El típico contiene 30 mazapanes. Su mayoría es a partir de 10 piezas, que quedan $67.30. ¿Y pulparín 2 arriba? Este es el pulparín 2. Es un sobre con bolitos. El típico de internet. El típico es este. El típico es este. Tenemos tamaño libre. Y bueno, el original, el normal. ¿Qué precio? Le cuesta $32.50. Y te contiene 20 piezas. Para que ustedes lo contemplen. Le contamos con mazapán en polvo. Ajá, ¿qué precio? Ese le cuesta $76.30. Su mayoría es a partir de $6.72. Casi es el kilo, son 908 gramos. Sí, aquí contamos con una gran variedad de productos de la rosa. Ahora sí que hay para escoger. Los bombones también. El malvavisco. Cuando trabajamos, todo figura, así como el enrollado, la fresita, la flor. Estos son animalitos. Son conejitos, ositos y pollitos. Y el corazón. ¿Qué precio es el corazón? El corazón te cuesta $26.30. Su mayoría es a partir de 10. Te quedan $25.20. Y mucho dulcito así. Exactamente. Es un surtido de leche. Cajetas. ¿Qué precio tiene, por ejemplo, como este? Ese es el caramelo de leche que cuesta $35.80. A partir de 10 te baja $34.10. Ahí está. Fresa, piña, no sé. También trabajamos paleta. Este es de cereza. Que contiene 50 piezas. Es de la rosa. Y te quedan $73 pesos. Su mayoría es a partir de $6. De $69.70 cada bolsa. Tenemos la nueva paleta porque ellos también tienen ahorita una innovación. Que es la paleta Switch. ¿Verdad? Sabor chicle por fuera. Y cereza por dentro. ¿Verdad? Y ese ya tiene un precio de $73 pesos. A partir de $6.69.70. Mazapán ahora con chocolate. Sí. Ya tenemos lo que es el mazapán con chocolate. Lo tenemos en tamaño normal. Y lo trabajamos en tamaño gigante. ¿Verdad? El normal, ¿qué precio? El normal te cuesta $44.90. A partir de 10 piezas te quedan $42.90. ¿Pulparindos en bola? En bola. También está bien rico. Es la bola pulparindin. Y también trabaja lo que es la línea para ahora este 10 de mayo. Toda ocasión puede ser, ¿verdad? Chocolate. Tiene de menta, tiene de crema irlandesa, de cacahuate, de carajillo, de quila. Cubitos, se ven súper elegantes. Muy bonitos. Ahorita ya saben, se viene 10 de mayo, se viene el Día del Maestro, se vienen graduaciones, se viene el papá, o sea, infinidad. ¿Qué precio tiene, por ejemplo, el tubo? El tubo le cuesta $69.90. A partir de 5 tubos te va a bajar a $66.80. Malvabón, dice por ahí arriba. Y abajo también la paleta pulparindo. Así es correcto, te contiene también el sabores de pulparindo, viene rellena. Y te contiene 50 piezas. Esa te cuida en $76.90. A partir de 6, $73.50. ¡Mega bombón! Los mega bombones. Pero mega. Así es, son los súper gigantes. Tenemos blanco y rosa, tenemos colores, y también trabajamos corazón blanco y rosa. ¿Qué precio? Su precio es de $55.10. Su mayoría, a partir de 5 bolsas, $52.60. ¡Aciduladito! Aciduladito. Esos son una delicia, son los más vendidos, ¿verdad? ¿Qué precio? $43 pesos, que contiene 100 piezas. Su mayoría es a partir de 10 y te queda 41. Ahí está. También trabajamos lo que es la llave. La mini gumipop. Trabajamos en la granel. La mini, la picante, la neón, porque estos también son surtidos nuevos. ¿La picante qué precio? La picante te cuesta $31.50. Y tenemos la mega. La mega llave. ¿Qué precio? Esa te cuesta $48.90 con 12 piezas. Su mayoría va a partir de 8, $46.70. Más chocolate. Trabajamos más chocolate. Tenemos el chocolate con leche. Chocolate con almendra y hueles de leche. Este es el oscuro, el amargo, ¿verdad? Ese te cuesta $62.20. Estos que parecen como cereza a licor. Ah, sí, cereza a licor. Los productos es relleno de rompote con 100 piezas y te cuesta $125.40. Y lo tenemos con cereza. Quedan súper bien para relleno. Tenemos cacahuates también de la rosa. Trabajamos algo así, parecido a los M&M's de cacahuates, que es el conchocchi. Este es chocolate con coco, toconuts. Y arriba tenemos los capones de la rosa. Ay, sí, deliciosos. ¿Qué precio? Ese te cuesta el que te trae 10, te cuesta $51.60. A partir de 10 te baja $49.30. Trabajamos en forma de corazón y menta también. ¿Qué precio es el de corazón? El de corazón igual $51.60. A partir de 10, $49.30. Ahí está. Seguimos pasando. Los nukes. Los nukes. El surtido en chocolates también, que son como para relleno también. Nada más nos ha faltado los tambores. Y cerezas, pero ahora en otra marca, pero en... No, este es chile. Es gomita confitada con chile sabor cereza. Esta es la marca de Carla. Contamos con los tradicionales vasos, ¿verdad? De Carla. Como tamarindo. Ah, exacto. Ok, qué precio. Esos te cuestan $91.00. Te contienen 8 vasos. ¿Y las gomitas enchiladas? Esa te cuesta $134.00. Todo el boto. Y te contiene kilo y medio. Ok. ¿Estas? Estas son gomitas. Este es un kilo. Te queda en $67.20. Mayoría a partir de $6.00, $64.00. Y tenemos corazones también. Gomita. Igual $67.20. ¿Las de sandía? Esta es una paleta de goma. Es la Fight Kids. Es de sandía. Y tenemos mango. Esta te contiene $24.00. Te cuesta $35.00. Con $0.80. ¿Y la de abajo sí es? Encima la bolsa tiene más cantidad. Y estas son las mangas. Los famosísimos mango mix. Ajá. Que contienen 60 piezas. Y te vale $48.00. Y aquí tenemos lo que es la línea de totis también. Totis. En fritura. Trabajamos la donita, la de sobre, la mega. Llegan en estos nuevos surtidos. Estas bolsas de 10. Que te costan $48.00. Lo trabajan en que totis, totis ruedics y papita la francesa, ¿verdad? También tenemos el party mix para las fiestas. También para la piñata se rellena bastante rápido. Con ese muy económico. ¿En cuánto sale? El party mix te cuesta $81.10. A partir de 10 te baja $77.40. Ahora sí. Ustedes, una vez más, ¿dónde están ubicados? Estamos en Avenida Mosqueta 118, Colonia Guerrero. Están muy cerca del Metro Guerrero. Al principio del video les hago así como que un paneo para que ustedes sepan que casi están en la esquina. En donde ustedes pueden salir del Metro Guerrero, dar vuelta y pueden encontrar la tienda súper fácil. ¿Qué se llama la tienda? Dulce María. Dulce María. ¿Hacen envíos? Sí, nuestra página se llama azucardulcerías.com y los envíos son gratis a partir de $500. ¿Sería como su monto mínimo $500? Para envíos gratis. Sí. Ajá. Pueden comprar, no sé, desde... Menos piezas y pagar su envío. Ajá. O sea que en realidad ustedes ya saben, $500 y su envío se les maneja gratis. Está súper bien la promoción, la oferta, para que ustedes puedan pedir, sobre todo si son foráneos, y les llegue hasta su domicilio. Y también contamos con 10 sucursales más. Ajá. Con los mismos precios, ¿verdad? Con los mismos precios. Son 10 sucursales, aparte que ya después también, si ustedes quieren, pueden estar ahí checando sus redes sociales, en donde están sus domicilios, para que si quieran buscar alguna opción más cercana de su hogar. Ajá. Dinos, aquí en su tienda, ¿cuáles son los horarios de atención? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, sábado, de 8 a 2 de la tarde. ¿Y el domingo se descansa? El domingo se descansa. ¿Cuáles son sus formas de pago? En efectivo y también aceptamos tarjetas de crédito. ¿Nos atendió la señorita? Pili. Pili. Al final, porque al principio nos atendió otra señorita, a quien le agradecemos por su apoyo. Y los números telefónicos, por favor. Es 55 55 26 78 34. Nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos encontramos en Instagram, TikTok y Facebook. Agradecemos a la señorita por su apoyo, para mozones, todo lo que tienen en existencia. Visítenos, los van a estar esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Y yo me despido, pásensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos con nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto, para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.